El Congreso de la Ciudad de México, mediante el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, llevó a cabo la capacitación informativa Con Menos Residuos, Vivimos Mejor, que con la colaboración de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, busca informar a los responsables de los 66 módulos de atención ciudadana de las y los legisladores del Congreso capitalino para que atiendan preocupaciones ciudadanas como los alcances y objetivos de modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, esto en materia de la prohibición de plásticos y sus alternativas. Al encuentro inaugural asistieron el diputado Carlos Hernández Mirón, presidente del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, la diputada Marta Soledad Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, y el ingeniero Fernando Rubio, coordinador de asesores de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Hay que informar a la población por medio de los módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas, pero también generar las alternativas. ¿Qué alternativas se van a tener para que ya no se puedan ocupar las bolsas plásticas y que tengan otros mecanismos u otros elementos en donde se puede estar entregando los productos que la gente compra sin necesidad de las bolsas plásticas? Bueno, solamente decirles que nos puedan seguir por el medio del canal del Congreso porque se genera información muy importante en materia medioambiental, de recursos hídricos, en combate a la inseguridad. Me parece que la población debería de estar teniendo en consideración en el canal del Congreso.